Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro. Hacia el arte, el destino, Ítaca. Guacamole es... George Steiner, en su libro Lecciones de los Maestros, hace un recorrido desde la antigüedad, prácticamente hasta nuestros días, sobre la función de los maestros, de aquellos artistas, de aquellos creadores preocupados en la transmisión de sus conocimientos y de su propio arte o estilo. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que en esta segunda parte de la entrevista dedicada a Gustavo Pérez podremos decirle, y con bastante holgura, a Gustavo Pérez, que es uno de los grandes maestros, no solo de la cerámica, sino de la creación del arte mismo. Ojalá la disfrute. Gustavo, hablábamos del alma que pones en cada pieza. Nosotros como espectadores, como gente común que admiramos la obra, siempre tenemos esa inquietud de querer descifrar el espíritu, el misterio que cada pieza o tu obra lleva. ¿Eso es una cuestión de que el artista realmente considera o imprime o cree que cada pieza tiene su propio espíritu, su propia alma? No, no es así. Sí. Finalmente, lo que hay probablemente es una energía individual, una visión que se está tratando de plasmar, pero es una visión que en mi caso no es posible formular con palabras. Creo yo que si se pudiera decir lo que yo trato de decir con barro, pues entonces si se puede decir mejor escribirlo. Habría que escribirlo. Justamente para que sea cerámica, para que sea escultura, para que sea una vasija con sus características expresivas, tiene que ser específicamente cerámico y no discurso. No, no hay... Hay ideas atrás, pero son ideas formales. Y lo que puede ser que transmita una pieza es una sensibilidad quizás y puede sugerir. La cerámica transmite fundamentalmente sensaciones. Es un objeto con una dureza, con una fuerza o delicadeza, un brillo, una tersura, una rugosidad. Su forma puede sugerir y permitir asociaciones orgánicas. Nos podemos identificar muy fácilmente con una vasija. Vaya, se ha dicho mil veces, una olla es un vientre, ¿verdad? Y cada jarra que utilizamos tiene un brazo, que es su asa esta, y tiene un pico, que es el vertedero, y tiene un pie, y tiene una panza, y tiene un hombro. Vaya, hay quien habla de las jarras como de su tía. Vaya, vaya, esa jarra es como mi abuelita. Es algo que se puede encontrar esto, pero esto es algo que nosotros ponemos. Desde luego hay quienes en su trabajo en cerámica, como en todas las disciplinas, tienen algo más que decir, algo discursivo, alguna declaración, alguna especie de partido, alguna ideología. Yo no. Para mí cerámica es cerámica, es forma, es escultura, es forma pura. No quiero que digan nada. Por eso mi trabajo no tiene nada, tiene muy excepcionalmente un carácter figurativo, muy excepcionalmente, muy excepcionalmente tiene un carácter figurativo, y siempre es forma, forma pura. Y los diseños que hago en la superficie son diseños gráficos. Es un juego gráfico que tampoco quiere representar nada, por más que muchos quieran ver constelaciones, mapas, esquemas, diagramas, o la representación de un virus o de una... Molecula química. Algo químico. Todas estas son asociaciones posibles, y entonces es más bien algo que yo hago inconscientemente, muy inconscientemente, y que dejo la interpretación al que lo vea. El que quiera ver constelaciones, el que quiera ver mapas del mundo, el que quiera ver... Lo dejas a la libertad de... Sí, claro. Esto es justamente lo que yo creo que le da su universalidad, digamos que la cerámica, a diferencia de la literatura, no requiere traducción. La cerámica, por eso se parece tanto a la música, claro. Es forma pura, ¿sí? Universalidad, pero además precisamente eso es el arte con mayúsculas. Es precisamente el recorrer ese camino que no había recorrido nadie antes, ¿no? O al menos recorrerlo de una manera diferente, dando un recorso... Sí, pero eso es algo muy sencillo. Todos tenemos una vida que es absolutamente única, individual, entonces no hay que preocuparse por la originalidad. No, evidentemente. Esa la tiene todo individuo, punto. Por el hecho de ser... El estar preocupado por conseguir una individualidad es una preocupación estorbosa. Vana, vana. Porque además no es la originalidad lo que se busca. Vamos a seguirle por el lado de la literatura. La literatura está llena de historias de amor. ¿Qué originalidad hay en otra historia de amor? No hay originalidad, hay una manera diferente de contarlo. La manera de decirlo, sí. Lo mismo ocurre acá con la cerámica. Absolutamente. La manera de manejar el barro después de los 8, 10, 15 mil años de hacer cerámica, la humanidad ha hecho millones y millones de piezas. Exacto. ¿Qué sentido tiene hacer una más? Pues probablemente ninguno, excepto que yo me entretenga un rato. Como Borges decía, atenuar el curso del tiempo. Eso es todo. Si esto puede resultar en algo que dé placer a otros, que permita percibir algo, sugerir algo que haya este carácter poético, pues mejor que mejor. Pero lo fundamental es ese pasar el tiempo... De una manera más grata. Pues de una manera que uno ha conseguido definir así. El compromiso creativo es algo tan extraño, tan misterioso. Si se observa con cuidado los millones dedicados al arte en el mundo, estamos haciendo algo que en última instancia no sirve para nada, pero que es importantísimo y no podemos vivir sin ello. Con lo que hacemos y con lo que hacen otros que nos importan. Y, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de Gustavo cuando expone su obra? Compartir, compartir, que finalmente la producción, la hechura de todo esto no se completa si no hay el eco de los receptores, de los que lo van a apreciar, valorar, quizá. Eso es algo que es necesario, es muy importante. Hacer todo esto para uno mismo, nada más, es poca cosa. Es ya algo, ¿verdad? Pero aún desde el punto de vista muy prosaico de la práctica de un oficio como un modus vivendi, hacen falta a los otros, de otra manera no se cierra este círculo. Variedad de pensamientos, diversidad de ideas musicales y personalidades que se mezclan, se convierten en un guacamole, un proyecto donde la música surge. Guacamole es... Creemos que ya no es el ir a ver una banda tocar, sino es ir a tener una experiencia con esa banda, ir a pasarla bien y que después de ese concierto digas, wow, esta banda me hizo el día. La gente cree en el proyecto y eso es lo que hace que funcione y que se esparza por todos lados. Yo empecé a escribir antes de escuchar rap, me gustaba escribir. Tenía ahí como que un diario en donde apuntaba yo todas mis cosas, mis pensamientos. Yo ya sabía, antes de que me gustara el rap, yo ya sabía lo que era el rock, también escuchaba cumbia, escuchaba salsa en mi casa, yo sabía que había varios géneros, pero la neta a mí el hip hop hasta la fecha es un ritmo que me mueve demasiado, siento que es algo que va rebotando sobre el piso, algo... Siento que con mi corazón está compatible, la neta. El guacamón está en la casa, directamente de Jalapa, Veracruz, hasta Gutiérrez Zamora representa. Escuchando las voces que vienen desde adentro, las escucho y entiendo lo que me hace tiempo. Creo que la aspiración de todos es ser buenos músicos y poder llevar la música a todo lugar donde se deje. Bueno, el guacamole tiene... es toda una variedad de sonidos, ¿no? Creo que el sonido de todos es muy versátil. ¡Oye, que estás igualito, que se ve! Hay muchas cosas que necesitamos decir, ¿no? yo creo que guacamole es una banda que tiene un gran un gran corazón o sea como que todos como que todos hacemos que se bombe esa sangre dentro de todo el corazón de guacamole y que puede ir a un montón de lados también no se tiene entrada a muchos lugares a foros a bares a no sé festivales entonces yo creo que pues podemos ir a donde nosotros queramos a donde nosotros nos propongamos no sea porque afortunadamente en estos dos años de trabajo nos ha ido muy bien y hemos tenido la suerte de que hemos trabajado lo suficiente y correctamente síguele 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 de distintos ritmos, de letras y de cosas por el estilo, la música está pensada así para que de alguna manera tú la puedes aplicar a tu vida, o sea realmente es algo muy estrecho esa relación entre lo que dicen las letras y lo que hace hacia el público. ¿Crees que la gente se identifica? Yo creo que sí, bastante. ¡Bien! Y escuchando las voces Gracias. 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 Algo nuevo, algo que llegó por aquí. Vaya, somos unos cuantos que estamos haciendo cerámica aquí, ¿sí? No hay algo, en realidad una gran tradición cerámica, puedes encontrarla en Tonalá, quizás en Oaxaca, Tonalá, en otras partes de la República, no en Jalapa, en el cual hay unos cuantos pueblos en los que de una manera un tanto decaída encuentras tú lo que fue la cerámica totonaca. Esa fue gran cerámica, pero eso fue hace 500 años. Exacto. Entonces es como una nueva manera de hacer cerámica. Quitémosle el adjetivo y dejémoslo en tradición nada más. Y sí quiero insistir en eso porque por este taller he visto pasar a muchísima gente que llega a aprender, a ayudar, y cumple este lugar precisamente una idea muy renacentista del taller y del compartir lo que entonces se decía la sabiduría, pero vamos a decirle acá la técnica, ¿no? O el oficio, para decirlo en una palabra. ¿Qué tal ese sentido y cómo te sienta a ti el compartir con tanta gente el trabajo de un taller? Bueno, a mí me parece importantísimo el transmitir. Lo que yo aprendí, lo aprendí de otros. sus fundamentos, lo aprendí de muchos en México, en Holanda, en Francia, en Japón, en Hungría. En fin, en diferentes momentos hubo gente de quien aprendí. y me parece muy importante que esa cadena de transmisión la pueda yo continuar después de haber conseguido algo, ¿sí? es para que pase a otros. Esta es la razón, quizás, por la que en los últimos años mi interés mayor es por intercambiar o colaborar con talleres de alfareros de México, alfareros de Oaxaca, eso es algo que he hecho en Oaxaca, en Zacatecas, en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Brasil, y no tanto, en los últimos tiempos, no tanto interés por hacerlo en Europa o en Estados Unidos o en Japón, porque allá hay muchísimos que pueden hacerlo muy bien. Creo que la responsabilidad es acá donde hay carencias, acá donde vale la pena apoyar. La otra parte de este asunto, del ser maestro, es que yo nunca he dado clases y no tengo ningún puesto, ni jamás he tenido ni tendré, creo, un puesto en ninguna institución, ni soy maestro en una escuela. Lo cual no quiere decir que no me interese enseñar, enseñar sí, pero sobre todo, quizás, en el sentido del ejemplo, de así es como trabajo yo. Dejo en manos de Constantino, fundamentalmente, la transmisión de la técnica, para los que vienen aquí al taller, la técnica la pueden aprender de los ayudantes. Y de mí, quizás, puedan aprender este sistemático camino de novedad, este cambio permanente en lo que hago. Esa curiosidad de la que hablabas. Pues esta modificación del trabajo, este desarrollo, que no se va a repetirse, aunque esto es falso, porque en alguna forma uno está nutriéndose de lo que ya hizo antes, sí, pero hay que hacerlo de una manera nueva, distinta. Entonces, eso es lo que pienso respecto a la transmisión, a la enseñanza. Muy bien. Pues este ha sido Gustavo Pérez, este ha sido un programa más de Ítaca, en el taller del ceramista Gustavo Pérez. Yo, me van a perdonar, pero quisiera salir de este programa, cerrar con, va a parecer una vanidad y una grosería, pero hace tiempo escribí un texto para un catálogo, y de veras que lo dije esa vez con mucha sinceridad y con mucho gusto, y lo quiero decir ahora que estamos en el taller de Gustavo. Ya se sabe que uno es tierra y regresa a la tierra. A mí, cuando vuelva al polvo, me gustaría regresar en una pieza de Gustavo Pérez. Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches. días. Gracias, Gustavo Pérez. En nuestra siguiente Ítaca tendremos la presencia de Héctor Bonilla, actor mexicano de cine, televisión y teatro. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!